Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas otro día más al canal. Bueno, hoy os voy a enseñar en este vídeo, os voy a contar cuál es mi rutina capilar, cuáles son los cuidados que sigo, los productos que utilizo, cómo los utilizo y sobre todo cuál ha sido el producto que ha evitado que se me siga cayendo el pelo de una forma alarmante. Así que nada, si estáis interesadas, adelante que comenzamos. Bueno, y empiezo contándoos que yo mi cabello lo lavo unas dos o tres veces, como mucho tres veces en semana, lo normal es que me lo lave dos, dependiendo de cómo lo tenga, pues eso, dos o tres veces en semana. Y antes de comenzar a lavarlo con el cabello sucio, me aplico este producto de aquí, que es de la marca René Fouterer, es el Complex 5 y este producto, bueno, os lo he enseñado un montón de veces en otros vídeos, en productos terminados lo he sacado, en vídeos de favoritos también lo he sacado y es que es un producto que la verdad me encanta. Es un concentrado de extractos de plantas que lleva también aceites esenciales y lo que hace es activar la circulación sanguínea del cuero cabelludo. Hay que aplicarlo por todo el cuero cabelludo y después de aplicarlo dar un masajito, alrededor de unos 5 minutos, estar masajeando el cuero cabelludo con un movimiento como de mariposas, empezando de atrás hacia adelante, pues con un movimiento, como os digo así, como de mariposa. Esto va a ayudar a activar la circulación sanguínea. Y si activa la circulación sanguínea, lo que hace es que todo lo que pongamos después de tratamiento, tanto nuestro champús como las mascarillas que vayamos a utilizar, como si después utilizamos serum o en mi caso también el tratamiento anticaída que ahora os enseñaré, pues los efectos de esos productos se van a ver potenciados. Así que como os digo es un producto 10 que me encanta, es un producto maravilloso y sin el cual yo ya no puedo vivir. Así que este es mi primer paso de cuidado de cabello cuando voy a lavarme el pelito. Se recomienda utilizarlo de una a dos veces en semana y yo solamente me lo aplico una vez en semana y así me va bien, así que una vez en semana es lo que lo utilizo. ¿Cómo me aplico este aceitito? Bueno, pues como estaréis viendo por aquí en las imágenes, hay que aplicarlo en todo el cuero cabelludo, con lo cual hay que ir abriendo líneas en el cabello y echando el aceitito poco a poco y como es un aceite lo vamos sellando también con el dedito para que el aceite no se evapore y saliera mejor al cuero cabelludo. Así lo vamos abriendo, vamos abriendo rayitas por toda la cabeza hasta que terminemos de aplicarlo. Una vez que lo hemos terminado de aplicar, pues como os he comentado antes, hay que dar un masajito de unos 5 minutos con la yema de los dedos, muy suave, con movimientos en forma de mariposa. Y una vez que hayamos terminado con este masajito, pues nada, yo lo que hago es recogerme el cabello en un moñete y ya pues hago las cosas que tenga que hacer aquí dentro de casa. El tiempo de exposición de este producto es de un mínimo de 20 minutos, así que ese es el mínimo que hay que tenerlo en el cabello antes de lavarnos el pelo para que sea eficiente. Así que bueno, yo normalmente lo que hago es que si no voy a salir, pues lo que hago es que me pongo el producto y me lío a hacer las cositas de casa si no voy a salir ese día y ya pues cuando termino me meto en la ducha, ya me lavo la cabeza y demás. Para el lavado del cabello utilizo ahora mismo dos champús que son también de la marca René Furterer y bueno, no os penséis por favor que esta marca me está pagando por hacer este vídeo porque nada más lejos de la realidad, ni me conocen, ni han oído hablar de mí, ni nada de nada, pero son productos que la verdad es que empecé con el aceitito este que os he mostrado y me gustó tanto que estoy probando un montón de cosas de la marca y la verdad es que todas me están encantando. Así que bueno, pues me lavo el cabello con estos dos productos de aquí. Este es un champú de queratina que lo que hace es controlar un poquito el frizz de los cabellos que son pues eso, un poquito rebeldes o que tienden a encresparse y la verdad es que va súper bien. Y luego este otro es de la gama Lumicia que este más bien lo compré pensando en Carmen pero en mi hija, pero yo también lo utilizo porque es un champú que es astringente entonces las personas que tengáis grasa que tengáis el cuero cabelludo graso o tengáis grasa en el cabello os va a venir súper bien. Aporta muchísima luz porque la gama Lumicia es para eso para dar luz al cabello pero como os digo va a trabajar también en el tema de la grasa. Yo lo que hago es que me gusta tanto el brillito que deja en el pelo pero bueno, yo tengo el cabello seco entonces tampoco quiero abusar mucho de él así que lo que hago es alternarlo me lavo una primera enjabonada con este de aquí que es el Absolute Keratin que es de queratina y el segundo champú pues me lo doy con Lumicia y la verdad es que se queda el pelo súper súper bonito. Una vez que he dado los champús y me he enjuagado bien el cabello utilizo mascarilla yo nunca nunca utilizo crema porque la crema lo único que aporta es grasa en el cabello no aporta ningún otro beneficio y no me gustan las cremas para el cabello pero sí las mascarillas así que lo que utilizo es una mascarilla he probado un montón de mascarillas de esta marca porque en el salón donde yo voy que es Casin en Getafe en la Plaza de la Manzana pues ellos tienen esta marca que es allí donde compro todos estos productos y bueno, José que es el dueño pues me ha regalado un montón de mostrecitas de mascarilla para que vea cuál es la que más va mejor con mi tipo de cabello y demás antes de comprarla así que ahora mismo estoy con esta de Okara que es una mascarilla activadora de la luz y bueno, pues igual me está encantando es que son unos productos de 10 y las mascarillas, pues como hay que utilizarlas mucha gente tiene miedo de llegar con la mascarilla al cuero cabelludo y os tengo que decir que las mascarillas no dan grasa hombre, si tenéis un cabello muy 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 graso pues darosla de medios a puntas pero si tenéis un cabello normal la mascarilla se da desde el cuero cabelludo y además nos va a beneficiar que demos un pequeño masajito si tenéis el cuero cabelludo graso olvidaros del masajito porque eso va a activar otra vez la circulación y va a hacer que a lo mejor generes más grasa pero las que no, pues eso aplicaros la mascarilla por todo el pelito y además si la podéis aplicar dando un pequeño masajito pues muchísimo mejor porque la mascarilla se va a aplicar mejor en nuestro cabello y nada, la mascarilla la tengo alrededor de unos 5 minutos y luego ya pasados esos 5 minutos me enjuago el cabello y esto también es muy importante cuando nosotras terminamos de enjuagarnos el cabello yo utilizo una toalla de fibra y otra cosa importante también es que cuando terminamos de enjuagarnos bien el cabello no vamos a secarlo haciendo así ni nada de eso porque así lo único que hacemos es abrir más la fibra capilar y el pelo se va a ver como más encrespado así que el pelo no hay que frotarlo ni fuerte ni nada sino que vamos quitando la humedad poquito a poco que es como se debe de hacer y como mejor va a quedar el cabello porque no vamos a castigarlo y una vez que salgo ya de la ducha lo que hago es que me quito la toalla que he puesto para que vaya absorbiendo toda la humedad posible del cabello para eso, para no tener que frotar ni nada de nada y lo que hago antes de desenredarme el pelito es utilizar estas ampollas de aquí que son de Fito Paris y se llaman Fito Ciane que son las ampollas que me han totalmente parado la caída del cabello pero de una forma increíble o sea, es que no se me cae nada el pelo lo normal o casi menos de lo normal es que no se me cae así que estoy súper súper contenta esta cajita trae, bueno, viene así son unas ampollitas a ver, voy a ponerlo así para que lo veáis bien ¿veis? son unas ampollitas y estas ampollitas ¿cómo hay que utilizarlas? bueno, la primera cajita porque esta es la segunda caja que yo ya tengo en uso la primera caja de estas ampollas aconsejan para hacer un efecto choque de la caída del cabello utilizar tres ampollitas de estas una vez a la semana o sea, que nos tendríamos que lavar el cabello porque esto hay que echarlo con el cabello limpio tres veces en semana y pues nada lo que se hace es quitamos con cuidadito con una toalla abrimos la ampollita que es de cristal y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el aceitito que os he enseñado al principio lo que pasa es que yo esta ampollita la pongo prácticamente en lo que es la zona frontal del cabello que es donde la mujer tiene más pérdida de cabello aquí atrás pues la verdad es que no me doy solamente me doy por aquí por arriba y lo que hago es igual voy abriendo rayitas y echando un poquito de la ampollita y nada siempre masajeando de una forma muy suavecita y siempre con la yemita de los dedos y voy abriendo pues rayitas a lo largo del cuero cabelludo pero solamente lo que es la zona de adelante hasta que termino con la ampollita y una vez que hemos gastado la primera caja la siguiente ya podemos utilizarla como de refuerzo o sea que vamos a utilizar nada más que una ampollita a la semana y así es como yo lo estoy haciendo ahora estoy utilizando una ampolla a la semana y la verdad es que me viene fenomenal y una vez que he terminado con la ampolla lo que hago ya es antes de pasar a desenredar pues entonces lo que utilizo es cualquiera de estos dos productos de aquí que cualquiera de los dos me encantan este es un serum también de la marca René Furtere y es el Absolute Keratin es de la misma de la misma gama que el shampoo y lo que va a hacer bueno pues es eso es evitar el frizz del cabello que se selle un poquito mejor lo que es la cutícula del cabello para que el cabello se vea pues mucho más bonito y otras veces eso depende utilizo cualquiera de estos dos productos indistintamente la verdad es que algunas veces me he hecho este y en otras ocasiones pues lo que utilizo es el aceite de morocano y que ya sabéis que este aceite también me encanta que lo utilizo hace años y que me va también de maravilla deja el pelo súper bonito y lo nutre también muchísimo así que bueno entre los dos no sabría con cual quedarme porque los dos me encantan ahora estoy utilizando más este pero solamente por el hecho de probar bien el producto porque es un producto nuevo para mi entonces bueno pues estoy tirando más de él pero este producto de aquí también es maravilloso y ahora ya si una vez que me he aplicado el serum o el aceitito que esto si lo utilizo nada más que de medios a puntas hecho lo que es nada un pan froto bien en las manitas y de medios a puntas me lo voy distribuyendo bien por el pelito y ahora ya si una vez que he aplicado el serum o el aceite pues lo que hago ya es cepillarme el cabello y lo hago con un cepillo como este que este es el Tangle Teaser que bueno es un cepillo que por sus celdas lo que hace es que no parte el cabello así que está genial para utilizar por eso porque no parte el cabello y nada ya pasaría normalmente lo que hago es que como yo tengo el pelo bastante grueso tarda bastante en secarse así que lo que hago es que me lo dejo al aire para que se seque lo máximo posible y luego ya pues le doy forma con el secador normalmente porque es como más me gusta otras veces lo dejo secar totalmente y luego me paso la plancha pero eso son las que menos así que nada estos son todos los pasos que yo sigo para el cuidado de mi cabello la verdad es que ahora mismo estoy muy contenta como lo tengo de textura de color y sobre todo la caída que es lo que más me preocupaba pues ya os digo se ha parado totalmente y además eso que me está saliendo muchísimo tengo mucho pelo que me ha nacido nuevo así que estoy súper contenta si estáis sufriendo de eso de la caída capilar pues os aconsejo las ampollas porque a mí me han ido de maravilla ya sabéis que fitoparis se compra en farmacias o para farmacias y nada más espero que os haya sido muy interesante este vídeo que os haya servido de ayuda sobre todo para eso para evitar la caída del cabello a todas aquellas que se os está cayendo de forma un poquito alarmante así que nada ya me contaréis si probáis alguno de estos productos que tal que tal os va con ellos un besito enorme para todos os quiero muchísimo y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo chao